bendito es el hombre o la mujer que hoy en día sale todas las mañanas a trabajar oye en un tiempo donde a la mayoría de las personas tanto en las redes sociales en la sociedad tu entorno la familia te está bombardeando de que debes buscarte la cosa de una manera fácil donde hay gente que está satanizando a los empleados que todavía yo no termino entender eso todo el mundo necesita empleados miren en una empresa el gerente es necesario el conserje es necesario el seguridad es necesario que lleve el café es necesario porque si no fuera necesario no lo tendrían allí por lo que satanizar a una persona que está trabajando porque es empleado me parece un acto de mediocridad o simplemente porque tú tuviste la oportunidad de emprender o no sé de qué de obtener tu dinero sin así cumplir un horario específico no satanices al que si lo hace porque estoy 100% convencido de que ese coche que tú tienes no funcionaría si el que hace el horario en la bomba de combustible no le echará combustible en américa latina y pocas bombas de combustible con autoservicio además esa gasolina no llegó allí solo llegó porque unas personas cumpliendo un de 8 a 4 o un de 8 a 6 en una planta de petróleo en venezuela en dubai en arabia saudita hizo todo lo posible para que eso llegara allí por lo que es necesario todo es una cadena tú eres necesario porque eres emprendedor le das más trabajo a otras personas creas empleo todo ese rollo pero no satanices al empleado porque oye no entiendo en qué cabeza cabe eso pero les decía el tema génesis bendito sea el hombre y la mujer que hoy en día sale a trabajar temprano porque estamos hablando de que ahora estamos en la época del only fans de que la mujer que tiene un cuerpito bonito mucha gente le hace propuesta para que se venda en las redes sociales o que busque un viejo que la mantenga los muchachos o que busquen una vieja que los mantengan o que busquen un viejo porque hay jóvenes que con tal de no trabajar comprarse unos tenis comprarse el último iphone se acuestan con lo que sea con tal de conseguir ese dinero o que esa persona se lo compre entonces tú que eres una persona que estás trabajando honradamente oye tú eres de admirar eso no es algo que vemos de no es algo que vemos comúnmente porque es que constantemente tenemos un bombardeo hay un muchacho por ahí me parece que de españa que habla mileurista mileurista que aquí en dominicana el que gana mil euros es un bendecido porque la mayoría de las personas no ganan mil euros mileurista satanizando al empleado donde él si no hubiera gente empleado él no podría vivir que de hecho él vive de los empleados porque la mayoría de las personas que están suscritos a sus a sus pendejadas son personas que son empleados si todos fuéramos empresarios quien compraría el producto a quien se lo venderías quien trabajaría en la empresa recientemente yo estaba hablando con alguien sin salirnos del tema brevemente alguien me dijo si yo fuera presidente le daría un millón de pesos a cada ciudadano y yo le dije pero nos morimos de hambre en dos días porque si todos somos millonarios nadie quería ir al campo a sembrar yuca batata zanahoria todas las demás cosas que nosotros necesitamos hacen falta a los pobres por lo que es una cadena todos somos necesarios el pobre no debe maldecir al rico porque tiene ni el rico debe satanizar al pobre porque no ha tenido la oportunidad todos somos necesarios por lo que usted que se está bajando usted que se está levantando a las seis de la mañana para poder estar a las ocho en su trabajo siéntese orgulloso y orgullosa de eso porque tú eres necesario y además dignamente tú estás llevando el plato de comida a la mesa de tu casa no te no te lleves de esa gente ahora bien un problema sería si tú a pesar de que tienes mil años trabajando no has visto los frutos de eso allí si habría un problema pero tampoco soy quien para meterme en eso por lo que si te recomiendo que sigas trabajando de verdad te felicito estoy orgulloso de eso a ti mujer a ti hombre pero trabaja con cabeza ahorra invierte aunque sea en una en una paletera y poner a alguien a trabajar mientras vas a hacer el horario pero si diversifica tus fuentes y no es no lo hagas de forma desesperada edúcate al respecto ojo tampoco es que soy un gurú de la finanza yo no yo no vendo cursos ni nada por el estilo diversifica te parece como el famoso dicho que dice que no pongas todos los huevos en una sola canasta la cosa trabaja con cabeza ya verás ahorra invierte en ahorrar y invertir es que está la cosa no vivas de la apariencia si tú tienes un iphone 10 que todavía funciona pero todos tus amigos todos tus compañeros de trabajo tienen el 15 o el 16 no te sientas mal por eso la funcionalidad de un iphone es tu comunicarte y tomar foto tú lo haces no sientas la presión no te metas una soga al cuello sin tu poder hacerlo simplemente por llenarle los ojos a los demás que esa gente tú no sabes a veces los sacrificios que hacen o las oportunidades que han tenido que no han sido las mismas tuyas por lo que nada ese es mi simple consejo mi humilde consejo yo no vendo cursos ni nada por el estilo ni soy un de esa gente que te dice coges el link no 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 nada de eso